Resulta ser que en las últimas horas se han filtrado estas imágenes Resulta ser que en las últimas horas se han filtrado estas imágenes que pertenecen a una escena de Olga Moreno con Agustín Etienne Aquí vemos malas caras y tensión en esta escena ¡Oh! 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 El ambiente no es que esté muy bien, ¿eh? El ambiente no es que esté muy bien, ¿eh? Y aquí tenemos vídeo, tú Aquí tenemos vídeo, chaval A ver No tiene sonido, evidentemente Aquí no hay buen rollo, ¿eh? Podría ser que le estuviera contando algo Podría ser que le estuviera contando algo O podría ser que estuviesen discutiendo, ¿eh? A lo mejor le está contando algo simplemente Y bueno, pues tiene estos gestos, ¿no? Así a la hora de contar algo Pero no le veo yo aquí un feeling de pareja Que tú digas, uff, esta pareja se casa en cualquier momento, ¿eh? O sea, no lo veo yo ahí No le veo yo química A este romance, ¿eh? También habría que tener cuidado También habría que tener cuidado porque A mí me sigue extrañando Al igual que me extrañó en lo de semana ¿Vale? Sí, parece que están discutiendo, ¿eh? A ver, a mí me extraña el hecho de que Nadie de prensa Vaya a perseguir a esta pareja a día de hoy A ver A día de hoy ¿Para qué vas a perseguir a Olga y a Agustín? ¿Sabes? Ya vimos que la otra vez fue un montajazo O sea, lo de la otra vez fue un montajazo tremendo Lo de la revista Semana A ver, aquí hay varios ingredientes que yo ya os he contado, ¿eh? Por un lado, la crisis es real Eso ya os lo filtré yo hace un par de meses Me lo comunicaron Me lo dieron en exclusiva Me lo filtraron Hubo gente que intentó negarlo, ¿vale? Y negar mi información Y llamarlo bulo Pero no era ningún bulo Era verdad, ¿vale? Y luego cuando se volvió al mes a hablar de ese tema Ya sí que se dio mi información por veraz Sin darme el crédito, por supuesto Porque no se me reconoce nunca O no se me quiere reconocer los logros Pero Yo creo que ahí Aprovechando que el Pizuerga pasaba por Valladolid Pues sí que hubo un montajazo Gamichiro, un beso Sí que hubo un montajazo, ¿eh? O sea, ahí hubo un montajazo Aprovechando ya que se estaban peleando Y que había crisis y demás Pues dijeron, venga, pues vendemos una exclusivita Y se vendió O sea, eso Ese posado robado fue un completo descaro, ¿no? Olga Moreno y Agustín Etién Juntos por Navidad Las imágenes de su romántica cita Bueno Romántica ¿Quién dice romántica? Romántica ¿Quién dice romántica? No sé Ahí Ahí Hay tirantes, ¿eh? O sea, hay tirantes Hay distanciamientos, ¿eh? Hay seriedad Dice la ex mujer de Antonio David Bueno, mujer todavía no es La ex mujer de Antonio David Flores Compartía una imagen con su chico En su perfil de Instagram En la que ambos salían muy acaramelados Una confirmación De que se había producido Un acercamiento Después de los rumores de separación Volvieron a seguirse En sus respectivos perfiles Y demás, ¿no? A ver, a mí me vuelve a llamar la atención Me vuelve a llamar la atención Que esto lo esté publicando La revista Semana A ver si es que es verdad Que la... Dice Loli Dolores Nadie me regala el miembro Y yo años aquí Loli Arte miembro Loli, pero vamos a ver Que hoy es Nochebuena Hoy es día de que todos Os hicierais miembro Y además regalaseis Cinco miembros cada uno Si es que no os pido más Cinco miembros cada uno Si es que somos mil personas Si es que podríamos llegar sobrados Eh... Qué bonito sería esta tarde Con el comunicado de Marina Para recibir a Marina Qué bonito sería Que llegásemos a los tres mil miembros aquí Estando en directo Qué bonito y qué muestra de cariño sería, ¿vale? Bueno, pues nada Olga Moreno y Agustín Etienne ¿Vale? Supuestamente muy acaramelados en esta cita Yo aquí tengo dos teorías Que son contradictorias La una de la otra, la verdad Porque por un lado Eh... Por un lado Veo seriedad En esta cena La verdad Muy acaramelados no están, no Por un lado veo seriedad En esta cena La verdad Les veo incluso Discutir Qué queréis que os diga Mira, Pilar ha regalado cinco Gracias, Pilar Corazón, muchas gracias Pilar ha regalado cinco Si todos regalamos cinco Qué bonito sería hoy, ¿eh? Qué bonito sería hoy Mira, Leonia también ha regalado cinco Qué bonito sería hoy Que toda la gente que hay aquí Que hay mil personas Regalaran cinco miembros Mil personas regalan cinco miembros Y nos ponemos aquí con siete mil miembros En una tarde para recibir la Navidad Y nos Nos desbordaría el espíritu navideño La verdad Nos desbordaría el espíritu navideño Venga que todos los días no son fiesta Claro, claro Si es por la Navidad, eh No es porque yo quiera, eh Es por la Navidad Es que por Navidad debería serlo A ver, aquí ¿Qué creéis ustedes que ha pasado? ¿Qué creéis ustedes que ha pasado? Porque claro Por un lado Tengo la teoría De que no fuese un posado De que no fuese un posado Porque Les han pillado en un mal momento Entonces, ¿no? Les han pillado en un momento En el que están discutiendo Aparentemente Entonces por ese lado Dices tú Bueno, pues a lo mejor No es un posado Pero claro Es que por otro lado Lo que yo pienso es Lo que yo Qué morro churra Pero no es morro Es por Navidad Pilar, Moya Es espíritu navideño No me digáis que no sería bonito No me digáis que no sería bonito O sea Por un lado Yo pienso eso Que les ha cogido un mal momento Y no cuadraría No cuadraría Que fuera un montaje, ¿no? Porque entonces hubieran salido Súper felices Los dos Brindando enamorados Y demás, ¿no? Pero por otro lado Pero por otro lado ¿Quién persigue a esta gente De la prensa? O sea Con las cosas que hay ahora Con los aleos que hay ahora Del corazón Los paparazzi Se ponen a seguir A Olga Moreno Y Agustín Etienne Claro Es que ahí ya Eso no me cuadra Es que eso ya no me cuadra Pero bueno La verdad es que estoy viendo Una serie de movimientos Por parte de Olga Y Agustín Etienne Que a mí lo que me dicen Es Queremos Salir En alguna portada Queremos salir Queremos a Olga En algún reality Queremos seguir trabajando En el medio Y ya no interesamos tanto ¿Vale? Y ya no interesamos tanto Pero por otro lado También te digo Por otro lado También te digo Sí que hay mucha gente Que quisiera Seguir viendo a Olga En algún reality O lo que sea Si te ha gustado el vídeo Dale al botón Y suscríbete A nuestro canal de YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!